en este vídeo lo que voy a hacer es ilustrar con un ejemplo mío haciéndolo cómo podemos usar lo que ya sabemos o sea la escala de do mayor y los acordes de mayor y cómo se entrelazan en melodía y armonía para hacer una improvisación entonces lo que voy a hacer es lo mismo que es lo que lo que veis en el último vídeo de alguna nota y la armonizas con un acorde y los acordes que tienes son los que son las opciones que tienes para los acordes son los que tengan esa note el ejemplo que puse en el otro vídeo por ejemplo tengo sol puedo tener un acorde de do, un acorde de sol o el acorde de mi menor todos tienen la nota sol entonces bueno voy a improvisar un poquillo pues con un estilo pues el que se me ocurra ya que es una improvisación y después lo comento y ¡Gracias! Bien, ya ves lo que he hecho, he seguido la escala de Do Mayor, para arriba y para abajo, para donde me fuera la inspiración en el momento y de vez en cuando algunas notas que me parecían importantes las armonizaba, les ponía un acorde. Lo he hecho así muy lento, sin ritmo, porque es más fácil. Si después hacéis cosas que sean a compás, veréis que esto se complica, pero bueno, se va ensayando y se va haciendo. Algunos apuntes, por ejemplo he bajado, he hecho un Fa aquí arriba, está el acorde de Fa, y ya veis que si todavía no estáis explorando el resto del mástil, pues es una cosa muy útil, porque si solo improvisas por esta parte, bueno, queda un poco aburrido. Entonces, yo os recomiendo que de nada que ya empezáis a cogerle tranquillo a los acordes y las melodías por aquí, y ahí vayáis expandiendo para poder hacer cosas por aquí, ¿sí? Te da mucha más paleta de colores, si puedes subir hasta ahí arriba. Y bueno, nada más. Este ejercicio no es un ejercicio, esto es ya hacer música, es improvisar. Estas improvisaciones pueden llevar, si os gusta alguna cosa lo que hacéis, a una composición. Yo lo que hago es que si hay cosas que toco y me gustan, las vuelvo a tocar. Al día siguiente me intento acordar, lo grabo, lo que sea, y a lo mejor lo incorporo a alguna composición, o bueno, a lo mejor me queda como alguna cosilla, alguna coletilla que suelo hacer cuando improviso. Los buenos improvisadores, yo no soy un buen improvisador, pero los que se dedican a esto, casi todo lo que hacen ya lo han tocado antes, ¿vale? Entonces no penséis que el improvisador lo hace todo de cero. O sea, yo estas cosas que estoy tocando ahora, realmente las he manoseado muchísimo. Y es de lo que se trata, ir haciéndolo poco a poco, al principio era lento, pero poco a poco ir escogiendo soltura. Y sobre todo, yo creo que lo interesante es escoger un estilo, una manera de tocar que a vosotros os guste. Si no os gusta lo que estáis haciendo, buscar otras maneras, ¿vale? Que a lo mejor nos ponéis a tocar lo que estoy tocando yo y eso no os gusta. Pero el concepto este de una melodía y una armonía da para mucho. Hay muchos estilos en los que puedes hacer, más tristes, más alegres, más rítmicos, menos rítmicos. Y eso es cada uno ir buscando su camino.